hoy visitó termas de federación en entre ríos buen día gente bienvenidos a un nuevo blog yo soy charlísimo y estamos estamos en termas de un viento que hay viento pero que hay viento que se te vuela la peluca guarda los viejos que tengan peluca porque se te vuela se te va miren gente es gigante el parque estamos algunas pequeñas imágenes mientras estamos recorriendo porque hace es muy temprano son las 9 hace frío todavía no sé estamos todo el grupo estamos todo el grupo recorriendo porque nadie se quiere poner en pilota todavía miren tenemos acá por una pelota de 37 grados bueno depende la temperatura de 39 no sé si me animo de 39 aquella 38 puede ser también tienes peletas techadas acá está poniendo una techada pero esta no sé que cuánto es esta de 40 ahí pueden ver hay poca gente todavía porque obviamente recién recién abre el parque también tiene lo que es atracciones para juegos de toboganes de agua eso pero abre a partir de las 11 vos podés venir usé estas peletas termales a partir de las 8 de la mañana a 20 de la noche y los parque acuáticos está abierto de 11 a 20 las entradas son para jubilados mil pesos para gente que no es jubilada 1600 y para los chicos 750 pero vos podés sacar un carnet por lo que viene internet y ser como socio entonces vos tenés que ir renovando entonces le voy a pagar 1600 para que creo que 500 o algo así y es como un carnet que va renovando lo puede renovar obviamente si no estoy acá lo va renovando por internet bueno gente por ejemplo acá tenemos una peleta techada que son de 40 grados te dice que no puede estar más de 15 minutos porque porque tengan en cuenta que es agua termal es agua natural no tiene ningún proceso es agua donde tiene mucho potasio muchos minerales mucha vitamina para la piel entonces igual está más de 15 minutos depende la temperatura de la pleta puede ser que cuando salga te sienta un poco mareado te baje la presión por eso te dice acá que chicos menores de 13 está prohibido por el tema más de la salud que otra cosa bueno acá podemos ver mucha gente ya que se está acomodando porque obviamente te ayuda a los huesos te ayuda a la circulación por ejemplo muchos hombres tienen bares o aranitas las piernas esta agua es milagrosa digamos por por decir así porque te ayuda a que fluya mejor la sangre este parque es gigante todo esto que estamos recorriendo ahora con usted es una parte después sigue todo para allá y allá está la entrada y vos puedes salir y recorrer lo que es el centro de terma de federación ahora nosotros vamos a recorrer un poco y lo dejan con unas tomas de este hermoso parque en entre ríos termas de federación y y y y y y Bueno gente, ahí viene una parte De lo que es el parque, ahora estamos yendo a la otra Allá tienen más piletas y allá están, mirá, allá pueden ver un tobogán Pero todavía está cerrado esa parte, o sea todavía no tenemos B Acá está el parque acuático, hacia allá vas La gente está todo a cambiar, hasta toco campera porque literal hace mucho frío Ya veníamos con frío en el micro porque veníamos con el aire Pero acá hay mucho viento, espero que se esté escuchando bien el audio Pero bueno, si no disculpen porque hay mucho viento literal Estamos viendo a ver a qué pileta vamos Decir que todavía no hay tanta gente Yo calculo que este parque debe colapsar más o menos Cuando tipo en un rato, tipo mediodía Por ahí debe ya colapsar el parque Miren esta por ejemplo, ahora esta de 39 grados Un grado menos de las que vimos allá Y lo mismo, ven Bueno obviamente no se puede entrar con comida No se puede fumar y no permanecer más de 15 minutos Acá estamos Acá sí Acá sí, acá sí Bueno gente, está muy muy bueno Miren Vamos a dejar las cosas allá En aquel banco Bueno gente, llegamos al parque acuático Estuvimos esperando que se hagan las 11 Ya son las 11 Hay poca gente dentro de todo O sea, vinieron dos colectivos Pero un colectivo vino más vacío que el nuestro Nosotros creo que somos cerca de 50 Mira, allá pueden ver las primeras atracciones A la entrada te van a dar una pulsera No es que el parque acuático tiene otro precio O sea, vos pagás una entrada Te van a dar esta pulsera Que no la podés perder Como dije al principio del video Y tenés acceso a todos Los juegos Todo eso Obviamente, como aclaré Estos juegos y todo este sector Se abre a partir de las 11 El tema es que el agua de acá por lo menos Me hizo bajar la presión Cosa que nunca me pasó Es como que te sentís recansado Como cuando estás en un estado de gripe Y eso que tuvimos el tiempo que indicaba ahí Porque le fuimos tomando el tiempo con el celular Pero bueno, tengan en cuenta eso gente Que si son de bajarse la presión o algo Ojo al piojo Porque, viste Yo no me mallé de pedo Me mato Ahora estoy medio medio lelo todavía Miren gente, es gigante Es gigante Bueno, acá tienen todas las duchas Hay mucho puesto para que vos puedas parar Esto debe ser, no sé No sé si son las peletas con ola O no, no sé Que me parece que son las peletas con ola esta A ver si la podemos ver Todas las peletas son muy grandes Gente, se va a mandar uno Yo ni en pedo, ni yo lo hago eso gente Qué pelota, yo ni en pedo ¿Es tu nene? Qué pelota ¿Tienes freno o mano? Freno Bien A ver si es el mismo Está la firma Abrazate, acompate bien Están desde la visión Ahí Todas las piernas y abrazate y que onda todo bueno? todo buenisimo todo bueno? si estoy bien pedo me meto ahi bueno gente acá entramos como en un sector para chicos me parece me parece que si por los diseños de los juegos mira acá por ejemplo hay un sapo osea es para chicos pero te podes meter si todo adulto si queres porque tiene un metro nada un metro de cosas miren el sapo miren como los bastones de caramelos y por acá nos metemos quiero que vean esto que es genial bueno miren por ejemplo acá tienen para comer pero no esta abierto me parece mira esta bueno esto para sentarte a mojarte ahi tranqui que les parecio terma de federacion me voy a sentar un poco que grabe tefi porque pobre tefi esta con la mamá entonces lo lleva a joder ahora me lo dejan gente que les parecio recomendacion lo que yo le digo yo pense no va a hacer nada el agua me meti en tres termas diferentes fue el agua que mas me pego osea en el sentido de que no me descompuse hay gente que puede descomponerse pero yo me senti medio débil asi que coman despues de meterse 15 minutos coman algo dejen pasar el tiempo nosotros ahora nos vamos a comer al centro y vamos a recorrer el centro que no es muy grande y chiquitito pero lo vamos a recorrer ahi asi que antes de irte no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita para que youtube te diga cuando yo este subiendo un nuevo vlog acá arriba en mi red de instagram podes seguirme ver trailers de los nuevos viajes, vlogs y mucho mas quien les habla charlisimo les dice bye